Este lunes 22 de abril del 2019 es el Día Mundial de la Tierra y nosotros queremos decirle a los países industrializados que se creen los dueños del mundo, que por su culpa el planeta agoniza, que el modo en que producen riquezas lo está destruyendo, que las guerras, la megaminería, la destrucción de los bosques tropicales, el hambre, las enfermedades prevenibles, la contaminación ambiental y el cambio climático están acabando con la vida en la Tierra. Que se hace urgente un cambio de actitud hacia la Tierra. La Tierra es nuestra única casa. Si la destruimos no tenemos otra a dónde ir. Vamos a cuidar nuestro planeta haciendo conciencia de que el capitalismo es destrucción. Contaminación y muerte por Justicia Climática, República Dominicana, Domingo Acevedo.